hola en este vídeo les brindaré información sobre puntos importantes de la semana 14 ya que debido al aceto nacional con algunos grupos no nos fue posible conectarnos de manera sincrónica así que a manera de resumen les hablaré sobre las partes importantes y también que quede como retroalimentación para el resto de grupos de clase primeramente a nivel de agenda estuvimos abordando cuatro puntos importantes que van desde las indicaciones de clase al tema de la semana trabajo en salas y las dudas y consultas el trabajo en sala se puede reemplazar por un trabajo ex aula que ustedes puedan desarrollar para poder complementar su actividad dentro de las indicaciones tenemos tres importantes la primera es la modalidad de presentación grupal para la siguiente semana que como tenemos que hacer la exposición de nuestro proyecto final deberemos de ir grupo por grupo presentando las partes más importantes y relevantes de este proyecto se mantiene la indicación de que cada grupo pueda decidir la cantidad de diapositivas y también la información que incluye para la exposición además de mantener los 10 minutos como límite para exposición de cada grupo para la siguiente semana estaremos trabajando una presentación por horario así que cada grupo deberá de exponer en un horario establecido y es fundamental que se encuentre el grupo completo para poder desarrollar la exposición el listado por grupos y horarios está publicado en microsoft teams en el canal de avisos y notificaciones para que puedan verificar su número de grupo y el horario en el que deben presentarse para realizar la exposición el segundo punto en las indicaciones es sobre los enlaces para las plataformas que se han estado habilitando como acompañamiento de la asignatura a pesar de que todo se centraliza siempre en microsoft teams es importante que puedan seleccionar al menos una plataforma adicional que les permita tener notificaciones instantáneas y las indicaciones para poder ir a verificar información importante que se encuentra en microsoft teams los accesos a estas plataformas están disponibles en un aviso en el canal avisos y notificaciones y no es necesario que se añadan a todas las plataformas pueden seleccionar la plataforma que más utilicen y unirse para poder estar informados de cualquier indicación importante y relevante que se publique en microsoft teams y que sea vital para el desarrollo de las presentaciones y entrega de proyectos de la siguiente semana el tercer punto de las indicaciones es que se encuentra disponible nuevo contenido en la wiki para poder apoyar el proceso de desarrollo de la actividad como estamos desarrollando un manual de marca hay tres vídeos sobre esta temática el vídeo de qué es un manual de marca el vídeo de manual de marca guía de estilo o manual de uso y el vídeo de la estructura donde entendemos que debería de incluir un manual de marca este vídeo muestra una estructura básica para un manual de marca pero quiero aclarar que no es la estructura que estamos utilizando para el desarrollo de la actividad la estructura y los puntos a entregar están disponibles en la wiki en el punto número 3 que detalla la estructura del manual de marca que estamos desarrollando estos vídeos únicamente son como apoyo y les quedan también como una referencia en el futuro sobre el manual de marca la estructura los diferentes tipos y también la definición de manual de marca como tal de este último vídeo también les he compartido un enlace a un documento pdf en el cual pueden en una sola página tener la información de toda la estructura que se ha creado en el vídeo el enlace también está disponible dentro de la wiki y me aseguraré de colocarlos en la descripción de este vídeo también para que tengan un fácil acceso finalizando con las indicaciones ahora podemos hablar brevemente sobre el tema de la semana y es la arquitectura y diseño de la información para piezas editoriales la arquitectura de la información empieza con tres aspectos importantes con la estructura la organización y el uso de retículo la estructura dentro de un formato nos permite indicar en qué área o en qué parte será colocada una información a publicar la organización permite que esa información que hemos colocado dentro de una estructura también cumpla con una jerarquía visual y con un orden específico dentro de ese espacio que está utilizando y la retícula como sabemos es una herramienta básica de alineación que a través de sus líneas verticales y horizontales nos permite crear un orden y una alineación perfeccionada para esa información que queremos publicar esta definición breve de retícula nos permite conocer esta herramienta dentro del diseño editorial y la función que tiene también sabiendo que la retícula es una serie de líneas que cortan vertical y horizontalmente un plano con el objetivo de ordenar quiero recomendarles también un libro que se titula diseñar con y sin retícula de timothy samara en el cual habla mucho más a profundidad sobre el uso de la retícula y también sobre las diferentes variaciones y opciones que tenemos de los tipos de retícula existentes hemos conocido para la clase la retícula manuscrito la retícula modular la retícula de columnas la retícula jerárquica sin embargo no hay una sola manera de poderlas aplicar y utilizar sino que cada una de ellas puede ir teniendo diferentes variaciones diferentes cantidades de módulos columnas y espaciados que nos permiten tener una herramienta mucho más versátil para obtener diferentes resultados en el libro diseñar con y sin retícula de timothy samara se habla también de la importancia de la retícula y menciona que consiste en un conjunto distinto de relaciones basadas en la alineación que sirve como guía para distribuir elementos a través de un formato donde se pueden colocar sus proporciones de altura a anchura y en última instancia la facilidad con la que un espectador puede navegar con el diseño esto nos ayuda a complementar mucho más esa definición de retícula que tenía y vemos que mucho más allá de la la alineación también nos permite crear relaciones basadas en estas mismas y esto nos servirá como una guía para poder distribuir todos los elementos a través del formato manteniendo sus ejes de alineación sus espaciados y esto traduciéndose en mantener las proporciones y una colocación perfeccionada de cada uno de los elementos la altura y la anchura también son importantes porque permiten estandarizar el espacio que hemos determinado para un tipo de elemento en específico cuando trabajamos con columnas es muy tradicional que utilicemos el mismo ancho para cada columna porque todas esas columnas tienen la misma importancia podemos tener un cambio en el ancho de esa columna únicamente si queremos aplicar por jerarquía un contraste para esa información porque es diferente a lo que estamos leyendo o complementa con una idea mucho más enfática esa información si no el mantener el uso de las proporciones a través de la anchura es vital y en la altura debemos de también considerar que todo debería de estar alineado a partir de esos indicadores que tenemos de la retícula para que así podamos ver el contenido que inicia y finaliza en la misma parte y eso crea una relación entre la información y un orden en toda la composición también es importante resaltar que como hemos estado mencionando en clases el objetivo de este orden y esta organización es que el espectador o el lector tengan una mayor facilidad para poder navegar por todo el diseño poder entender cuál es la información que debe de leer antes y finalmente tener una buena visibilidad y legibilidad de toda la información que se encuentre publicada este es un pequeño fragmento del libro que me pareció interesante que pudiéramos conocer y para quienes puedan conseguir el libro va a ser una herramienta de vital importancia y uso no solo en la asignatura sino en las siguientes asignaturas y también en la vida profesional entonces podemos concluir que el diseño de la información se basa en la estructura y en la organización que generemos y estos dos van a estar complementados con el uso de retícula para poder tener una alineación coherente y que cree relaciones en el contenido que estamos visualizando el uso de retícula no solo se limita al contenido interno sino que también nos ayuda a delimitar los márgenes del documento los cuales van variando entre el diferente tipo de publicación que vamos a tener y también si es una publicación impresa tiene mucho que ver el grosor de la publicación el tamaño del encuadernado y también los materiales que son aspectos y características importantes para limitar o para aumentar la manera en la que podemos manipular y ver cada una de las páginas de la publicación también en la descripción les compartiré el enlace a un video que habla sobre los márgenes de un documento y muestro el proceso para ir creando este pdf que también les comparto en el cual se habla sobre los márgenes mínimos recomendados el canon band de graph para poder también considerar una aplicación de retícula manuscrito diferente a la que tradicionalmente vemos en la estructura básica y también aspectos y recomendaciones importantes para el margen interno de la publicación considerando los pliegues y los tipos de contenidos que podemos colocar en esa parte además estará también el enlace para descargar el pdf finalmente durante esta sesión estuvimos haciendo un trabajo en salas pero para los grupos que no pudieron estar de manera sincrónica les sugiero que puedan aplicar este análisis en el proyecto que estamos desarrollando el análisis se basa en los aspectos sobre el diseño de la información enfocado al manual de marca que estamos trabajando y que puedan considerar la estructura la organización y el uso de retícula que estamos realizando para poder asegurarnos que la información está colocada de manera lógica y fácil de comprender además recuerden que en esta semana 14 estamos realizando el proceso de diseño y estamos definiendo la retícula del documento además de su diseño y las retículas y el diseño de los posts de la campaña para redes sociales ese es el resumen de lo que estuvimos hablando y trabajando en la semana número 14 y recuerden que si tienen dudas y consultas pueden directamente contactarme por Microsoft Teams en un mensaje privado o también enviarme un correo electrónico para hacer el seguimiento debido además recuerden que tenemos el enlace en Microsoft Teams para poder programar asesorías por si necesitan que nos reunamos y podamos hacer alguna verificación o alguna sesión de preguntas y respuestas para aclarar más dudas y consultas espero que con este resumen la información ha quedado mucho más clara y tengan una mejor guía sobre el desarrollo de las actividades para la siguiente semana y el proceso analítico de la arquitectura de la información y cómo es de importante hasta este punto continuar con el uso de la retícula con esto finalizamos este breve vídeo y les deseo un feliz día nos vemos ¡Gracias!